Hola a todos, que pasa chavales, os traigo el unboxing de... Ah no, joder, si este no es, venga, a tomar por culo este juego Y bueno, ya tengo el Black Ops 2 Este es un tema extra Para la Play 3 Y bueno, a ver, esperar Que se me ha ido una cosa Aquí Y voy a abrirlo, a ver Lo siento, a ver Aquí A ver, cuidado que no se rompa Y bueno, ya lo tenemos aquí Aquí me viene El código No lo voy a enseñar por detrás porque viene el código Y bueno A ver Nocturne 2025 Y el juego Bueno, os traeré mi partida Mi primera partida Y bueno Espero que os haya gustado Me gusta, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, que sería la primera partida Adiós 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 Adiós